Piense que era un buen momento, por fin se veía la realidad. La gloria de tus religiones, dice que te harás como el mar. Vienes de libros ni maneta, también de fotos tuyas antes. Diburé tu sonrisa junto a la mía, me dormí como amigo en el sofá. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando. Yo quiero perderme a morir, en el momento en que vi tu mirada buscando mi cara. Vienes de libros. Vienes de libros. Conj responds, tú a tu lado. Sal буду. зем ride rai 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 rai. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir Quiero beberme esperando, quiero quererme morir Y el momento que vi tu mirada buscando mi cara La naturaleza me interesa, saliendo de la piel Me pregunto que sería si pierdes todo en mi vida Y de repente se quedan en el dolor, yo me arrojé Baby, baby, mi nombre es el perro, baby Nunca más te dejaré Veme, te busqué muy lejos de aquí Vendré pensando en mí, en mí, en mí Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada me interesa, saliendo de la piel Me pregunto que sería si pierdes todo en mi vida Y desde entonces a quien me adoro, yo vuelvo a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video